Gracias por estar con nosotros. De esta manera damos inicio a su emisión estelar. Gracias a las remesas que reciben miles de familias hondureñas en el país, no se ha generado una convulsión social debido al alto costo de la vida, señalan economistas. No obstante, la situación económica en países de Latinoamérica, y en este caso Honduras, constituyen una salida a la crisis económica. Los hondureños están enfrentando una espiral inflacionaria sin precedentes debido a la pandemia de la COVID-19 y que se ha agudizado aún más con el conflicto entre Rusia y Ucrania. La canasta básica ya registra un incremento de hasta un 10% solo en lo que va de este 2022. Bueno, si hacía un mes, le decía que habíamos sufrido quizás un 6%. Yo le puedo decir que alarmantemente está en un 7% y hasta en un 10% el incremento de la canasta básica familiar. ¿Es preocupante esto? Es preocupante. Bueno, y cada día el dinero más escaso. En los primeros dos meses de este año, al país ingresaron más de 1.200 millones de dólares en remesas familiares, lo que representa un aumento de más del 20% con respecto a la misma fecha del 2021, lo que refleja que las remesas se han convertido en el sustento de miles de hogares hondureños. También el poder adquisitivo es tan bajo en Honduras que sus familiares tratan de enviar más recursos a las familias para sostener algún nivel de vida. Y por eso se habla de que ya para finales del 2022 posiblemente superemos en un 10-15% con respecto al cierre del 2021, estamos hablando que en cifras absolutas va a superar posiblemente los 8.500 millones de dólares. Los economistas aseguran que si no fuera por las remesas que reciben miles de familias hondureñas, estas estarían sumergidas en una severa pobreza. Al momento de determinar ecuaciones de consumo para las familias, es vital tener en cuenta las remesas. ¿Por qué? Porque las remesas tienen un papel importante en el consumo de las familias. Si no fuese por las remesas que se reciben del extranjero, muchas familias estuviesen hoy mucho peor de lo que están. Exacto, es un caso, una crisis bastante terrible la que se podría vivir, mucho más peor de lo que se tiene si no se obtuviesen remesas. El 20% de aumento en el ingreso de las remesas en los dos primeros meses de este año representan 200 millones de dólares más que en el 2021, lo que significa que los hondureños que viven en los Estados Unidos nuevamente sostendrán la economía del país. Con imágenes de Isaac Alcerro y en edición Julio Peña, les informó Luis Durón para Impacto BTV.